Déjame contarte una historia. Había un niño que partió al desierto con su mejor amigo. El cabro puso la mano en la rama y le pidió al amigo que lo clavara. Y de repente el niño sintió algo. El sacrificio y dolor de sus manos llamaron la atención de Dios. Y Dios la habló en ese fuego. De cuenta que Dios no estaba afuera, estaba adentro. Que si él entendía eso, podía ser un Cristo. ¿Eres mecánico o evangélico? No, no creo ni en una religión. ¿Entonces por qué andás creyendo tontas de Dios? No hablas con la iglesia, ni nada. Hablas con las personas. Y mi mamá me ha dicho que tú eras como un Cristo chileno. ¿Y por qué crees eso? Porque tú ayudaste a la mamá de mi tío. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Con qué poder? Con el poder que tenemos todos nosotros. Hoy Mauricio está enfermo. Voy a hacer un milagro. ¿No vas a decir cómo lo va a hacer o no? Ya te dije, ya, con las manos. ¿Y cuál debe ser el santo en ese hueón cagado? Lo voy a sanar. Con un milagro. ¿Y cómo sabés tú que lo podés sanar? Cualquiera puede sanar. Cualquiera que se da cuenta que está hecho de Dios. Te lo pido. Que me pites tan gostéculia que tengo acá. Si Dios está con usted, no debería sentir miedo. Yo voy a ayudarlo a encontrar a su amigo. Para cagar lo que tenga que hacer. Por allá vive tu amigo Mauri Pinto. Vinimos para ver el milagro. ¿Alguien? ¿Tú dejaste a alguien allá? En que camina no piense en lo que deja. Había un artesano que era re creyente. Y es que voy a contar la historia de Jesús. Como nunca antes alguien la había contado.